Número 6, así es que nos va a servir también. Y solo me confirma si ya se está compartiendo el ejercicio ahí, licenciada. Sí, licenciada, ya está bien. Bueno, entonces vamos a hacer la grabación. Por ahí le mandé a... Vamos a entrar a la... A la parte de grabar, la parte importante de estos problemas. Bien, vamos entonces a dar un breve repaso de este ejercicio 5. El ejercicio está compuesto en realidad de 3 partes especiales, como habíamos explicado, que es un caso especial. En el cual dice que aquí tenemos 6 años que se va a perjudicar una cuenta. Pero se ha dividido en 3 eventos de los primeros 2 años con una tasa del 18%. Capitalizable trimestralmente. Los segundos 2 años, la misma tasa no cambió con capitalizaciones cuatrimestrales. Nosotros lo llamamos frecuencia. Y para los últimos 2 años, la tasa tampoco cambió. Pero acá la frecuencia es trimestral. Los tantos 2. Entonces, nuestro principal es esta cuenta de ahorro, que son los 80 años quetzales. Y lo dividimos así, para los primeros 2 años, con una tasa de 18% capitalizable trimestralmente. Y entonces aquí es donde nosotros hemos visto... O lo hemos compagado... Esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula no la encuentran en el puntuario. No sé, yo como realmente no he revisado este puntuario que me mandaron. Porque me baso a mis propias fórmulas. En este caso, el primero es el interés compuesto. Esta fórmula es esta, ¿verdad? Y usamos la fórmula de Mon. Es el principal 1 más J partido M, elevado a M por M. Pero, como se ha dividido en 3, ¿verdad? En los periodos totales de 2 cada uno. Entonces, para el siguiente periodo que dice que M es igual a 2, con una tasa del 18% cuatrimestralmente, solo agregamos la parte del interés compuesto. Ya no le agregamos el principal, el valor actual. Y para el último igual, ¿verdad? En este caso, nosotros le llamamos esta fórmula, la fórmula de casos especiales. Para que el estudiante vaya familiarizándose con este componente, ¿verdad? De la fórmula. Luego, dijimos que íbamos a sustituir los valores, ¿verdad? Que corresponden a cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar, tenemos un valor de acá de 80.000 texales. Y el primero va a ser de esta manera. Es 1 más 0.18 dividido 4, elevado a 8. ¿Por qué 8? Porque la frecuencia es 4, ¿verdad? Y el periodo es 2. Y 2 por 4 nos da 8. Por eso el exponente es 8. Y la parte complementaria de los otros dos años va a ser igual. 1 más 0.18 dividido 3, ¿verdad? Porque aquí ahora ya es, la frecuencia es 3. Con el exponente 6 multiplicando 2 por 3, ¿verdad? Para que montee la parte correspondiente a los dos años. Y por último, los otros dos años, ¿verdad? Que es de la misma manera. La misma forma, la 1 más 0.18 dividido 2 con exponente 4. ¿Por qué 4? Porque n es igual a 2 y la frecuencia es igual a 2 también porque son semestrales. Y por último, ya tenemos la parte de integración. Es de multiplicar 80.000 por la fracción 1.4221, 1.4285 y 1.4111. Para multiplicar eso, ¿verdad? Nos da un valor de 227.000. En este caso, el ahorro serviría para la compra de una maquinaria. Y el valor de la maquinaria tiene un valor de 15.000 getzales. Y los ahorrados son 227.000. Es decir, que al final, nosotros vamos a tener un sobrante de 12.804. Y de esa manera es que empezamos nosotros ya a trabajar con los casos especiales, ¿verdad? Y también poniéndoles a ustedes acá, ¿cómo se va a dar cada uno de estos? Pues en este caso, la tasa de interés no cambió, permaneció fija. Solo las capitalizaciones son las frecuencias. Me quedo ahí, pues si alguien tiene alguna duda o compañerito Héctor, creo que tiene alguna duda, pues aquí estamos para resolverlas. No le caí todo, me quedó claro. Oye, señor, gracias. Como habíamos visto, este ejercicio nos va a servir para este siguiente que viene, que es el número 6. La licenciada se me apoya con el 6. Sí, con gusto. Establecer el valor proyectado que dentro de 6 años tendrá un bien cuyo precio actualmente es de 13.500. Si se espera que la tasa de inflación aumente cada dos años en un 25 por ciento con respecto al año anterior. La tasa actual de inflación es del 8 por ciento anual. Gracias. Bueno, aquí ya empiezan, como dijimos, ya cambia la tasa de interés y cambia de una manera especial. Entonces tenemos que el valor proyectado de 13.500 en los primeros dos años, su tasa fue la del 8 por ciento. ¿Por qué dice que la actual tasa de inflación es del 8 por ciento anual? Para los siguientes dos años, va a ser el 8 por ciento más el 25 por ciento. Igual va a ser para el siguiente año. Para entender de dónde salieron estos valores, tenemos aquí abajo el puntamento, ¿verdad? De la siguiente forma. ¿Cómo determinamos la tasa de interés? En la base es 8. Y a ese 8 le multiplicamos el 25 por ciento. Y nos da un valor de 2. Para los siguientes dos años, vamos a poner aquí dos años. Y a ese 10 lo vamos a multiplicar por el 25 por ciento. Y para los otros últimos dos años, cuando multiplicamos 10 por el 2, nos da 2.5. Ese se lo sumamos a 10. Y en los siguientes dos años, la tasa es del 12.5 por ciento. Y hasta ahí queda. Ya no hay que multiplicar nada porque solo se dio en dos periodos acá. Sin embargo, en el examen pudiera ser que la tasa de interés que le den a una base y que vaya aumentando. Por ejemplo, aquí dice 2.5, la siguiente podría ser 3 y la siguiente 4. Entonces aquí podríamos decir que aquí es el 25 por ciento, 30 por ciento y 40 por ciento. Me ha convertido así. Igual vamos a multiplicar la base por el valor que nos ha dado de la tasa de inflación y para que nos dé un valor relativo. En el mismo valor, le llevamos otra vez al mismo porcentaje y se lo sumamos para que en el último periodo la tasa de inflación llegó a 2.75. Una vez determinado esto, porque es lo primero que tenemos que hacer, la fórmula va a ser la misma. Va a ser un componente del interés compuesto. Que ha sido fraccionado de 2 en 2. Entonces aquí ya podemos ver que la tasa varió. La tasa del 8 por ciento, como es anual, también es otra cosa que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? La tasa de inflación anual. Bueno, ¿qué pasa si la tasa de inflación pudiera ser mensual? O la tasa es trimestral, semestral, etcétera. Pues va a ir cambiando de esa manera también. Entonces las frecuencias pueden ser aquí variables, ¿verdad? Vienen variados. Para los siguientes ya sabemos de dónde ha salido el 10 por ciento, ¿verdad? Y como es anual sigue siendo 1 y la última en 12.5 por ciento, también la frecuencia va a ser 1. Ya tenemos la fórmula compuesta, ¿no? Entonces seguimos con esta parte principal que el precio del bien es de 3.500 y vamos a aplicar. Y esto es lo que yo sugiero que lo practiquemos para el examen, ¿verdad? Porque es bastante fácil si lo practicamos y queremos usar en Excel o en su calculadora, pero teniendo el cuidado de ir haciendo bien las operaciones. Que se puede hacer todo en la calculadora, sí se puede. Si usted lo quiere hacer por partes como lo estamos haciendo acá, es igual. Bueno, por lo tanto, para los primeros dos años tenemos 1 más 0.8 dividido 1, que convierte 2. ¿De dónde salió el 2? De multiplicar n por m, que es 2 por 1, sigue siendo 2. Para los siguientes dos años también tenemos, sustituyendo los valores, ¿verdad? 1 más 0.10 elevado a, perdón, dividido 1, que es la frecuencia con exponente 2. Entonces tenemos m por m y 2 por 1, sigue siendo 2, ¿verdad? Y el último que tenemos acá, es este igual, 1 más 0.125 dividido 1, como exponente 2. Aquí este caso es bien práctico de momento porque no hay mucha complicación. Y por último vamos a proceder a realizar lo que dice la fórmula. Si ya resolví todos los paréntesis, ahora hay que realizar todas las operaciones. ¿Cómo vamos a hacer? Pues multiplicando esos 13.500 por 1.164 por 1.121 por 1.166. Al haber multiplicado todo esto, el resultado de la operación nos da un valor de... Multiplicamos todos los valores, nos da igual a 24.114.14. Y hemos hecho la parte de... En este caso la variable que fue... Se fue aumentando en un 5%. Entonces si hay preguntas, entonces seguimos acá. En este problema, lo más importante para nosotros es que ustedes se vayan familiarizando. Para que oportunamente, si el examen está corrobado todavía, quiere decir que hay más chances para estudiar. Y además, repasar estos ejercicios que los estamos compartiendo también para que ustedes tengan apoyo. Y como no tienen aquí, se van a solicitar dudas, pues consulte de documentos, es decir, que ya tenemos, ¿no? Así que si hay algo más. Fíjese, licenciado, que no me parecen manos levantadas. Ah, solo Luis Manuel escribió. LIC, dos preguntas. ¿Dónde puedo ver las fórmulas? ¿Qué dice el LIC ahora? Y la grabación, la compartida es que aquí está lloviendo y no se logra escuchar bien. Sí, la grabación se va a compartir, de hecho ya está muy grabando y se va a compartir. Y las fórmulas ustedes las pueden copiar. Y yo como siempre digo, cuando hago una hojita Excel, abro una hoja adicional y voy a poner ahí las fórmulas, siempre jalando las mismas fórmulas, ¿verdad? Que hemos visto aquí. Y eso se facilita bastante porque, aparte de que ustedes tienen su contuario, ahora existe esta herramienta, esta herramienta que es de apoyo y que nos va a servir mucho. Es una sustitución de la calculadora, pero con la ventaja que usted sí puede grabar todas sus fórmulas, ¿verdad? En una hojita Excel que tiene. Ya yo se las compartí en el poetito, ¿verdad? Y ahí hay las fórmulas de componente de casos especiales, están los tres casos, el principal, la tasa, el monto y el tiempo. Están compartidas las formas para que ustedes quieran regresar. Tal vez a la hoja número 2 me parece el proyecto, me está. Estas mismas formas que están utilizando. ¿Algo pendiente por ahí? Sí, otra alumna, Katherine Jasmine Choi, pregunta. Licenciada, ¿mañana se llevará a cabo el examen del curso? Responde usted o responde yo? Usted es licenciado. Bueno, les cuento. Fíjese que tanto el Departamento de Informática como en especial la facultad están haciendo todo lo posible para que esto se lleve a cabo. No les vamos a mentir, decir no, no hay examen o si hay examen, porque esto va a depender de en estos momentos sigue trabajando el sistema para que la plataforma el día que empiece el examen funcione bien. De todos modos hay un compromiso, tanto de la jefatura como de la decanatura, que ellos ya mandaron un aviso. Pero la confirmación, pienso yo que tendría que hacerse el día de hoy, verdad, porque todavía, según tengo entendido, hay reunión a las 6 de la tarde con los coordinadores. Y nosotros estamos igual que ustedes, a la expectativa y de esperar que esto se lleve a cabo, porque según nos comentaron a nivel de coordinación, es que las otras facultades sí están trabajando, sí están haciendo exámenes. Incluso, de hecho, la facultad de Derecho tuvo exámenes el lunes y martes, ¿verdad? Entonces, nosotros nos estamos quedando un poquito en el tiempo atrás, pero en relación al examen. De todos modos, se dé como se dé el examen, me imagino yo que se está preveyendo todo esto, porque así como pasó el día de ayer, no sé si por donde leen ustedes pasó lo mismo, como dice el compañerito, está lloviendo y no se escucha bien. También hay otro problema, que el día de ayer, a nivel general, se fue la luz y lo dejaron de funcionar, incluso yo estaba en una oficina donde la única luz que hay es la luz artificial y se fue la luz y nos quedamos a oscuras. Pero ustedes saben que cuando la luz se va, nos quedamos a oscuras, lo mejor es no moverse, esperar que vengan. Entonces, en unos minutos se instalaron para que tenían ahí la planta eléctrica y ya funcionó. Pero, a nosotros, nosotros no tenemos planta eléctrica, así es que si la luz se va ahorita, nos quedamos a medias. Pero esperemos que el día del examen y no suceda eso. Para esos que se están haciendo todos los movimientos y decisiones que están tomando. Y ustedes, por favor, estén atentos, porque nosotros les estamos informando inmediatamente a algún resultado, no importa la hora. Porque así como nos mandaron este mensaje de la decanatura, ya fue por la noche y nosotros lo compartimos. Aunque algunos tal vez lo podían ver antes por los cursos que les llevó antes, que no nos llevan todos en línea, sino que va por todos. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Si ya no hay preguntas de este, me paso al número 7. Sí, con gusto. Cuando dentro del plazo cambia la tasa de interés. Hace cuatro años y medio se depositaron 5.000 quetzales. La tasa que ofrecieron cada año y medio fue del 20% capitalización trimestral, 25% capitalización semestral y 21% capitalización cada cuatro meses. Respectivamente, establecer el valor que retiró el día de hoy, que canceló su cuenta. Muchas gracias. Seguimos entonces cuando dentro del plazo cambia la tasa, ¿verdad? Igual que el ejercicio anterior. Entonces aquí dice que tenemos un depósito de 5.000 y el periodo es de 4.5 de años, o sea, cuatro años y medio. Pero fue dividido en 1.5, o sea, año y medio, para cada uno de ellos. ¿Verdad? Y así tenemos entonces esta parte, primero de la gráfica, ¿verdad? Dividir en 1.5 cada uno. Luego la tasa de interés que varió, ¿verdad? Que Jotas llegó al 20% capitalizable trimestralmente, para el otro año y medio, 25%. Aquí sí ya nos dieron directamente los porcentajes, no hay necesidad de hacer cálculo. Con una tasa semestral, con una frecuencia semestral. Y también tenemos, para el último, que la tasa de interés al 21% con capitalizaciones trimestrales. Familiarizarnos entonces con esta forma de expresar, ¿verdad? Que se da en la dirección. Como ya tenemos los datos ordenados aquí, que es lo primero que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Acuérdense que una de las partes más importantes de los problemas es su análisis, su comprensión, la lógica, el ordenamiento, el planteamiento de la fórmula. Bueno, entonces aquí tenemos, como ven ustedes, sigue siendo la misma fórmula que tenemos del interés compuesto. ¿Verdad? Y para las fracciones o para los siguientes periodos que están, solo el componente del interés compuesto. Y ahora de nosotros ya tener nuestra fórmula, en este caso yo lo hago de dos maneras, ¿verdad? De alguna manera que sea ahorrativa, como lo que podemos ver aquí abajo, y la otra fórmula descriptiva. Veamos la primera. Esos 5.000, entre paréntesis, 1 más 20% dividido 4, exponente 6. Y eso es algo importante, que nosotros sepamos ordenar esta información, porque la fórmula dice M por M. Si M es igual a 4 y M es igual a 1.5, entonces tenemos que multiplicar M por M, y aquí me da 6, con exponente 6. Para el siguiente es 1 más del 25% dividido 2, porque es semestral, con exponente 3. ¿Por qué 3? Tenemos 1.5 por 2, porque es semestral. Y para la última es 1 más del 25%, con exponente 3, o sea la frecuencia va a ser 3, y exponente 4.5. 4.5 porque vamos a multiplicar N, M, que es 1.5, y M que es 3. Entonces, fíjense, para que quede en una forma así ordenada, y que el estudiante vaya captando esta forma de presentarlo, ¿verdad? Es que yo pongo a la par, cómo se divide, y luego hacer una gráfica. Yo sé que mi reclamen, tal vez no les va a dar tiempo a ustedes, pero con la gráfica que nosotros interpretemos, ya es casi necesitarlo al examen. Entonces, aquí a eso nos toca sacar los valores de los paredes. ¿Verdad? Te va a pasar 5 ahorita y 5 mañana. Te sigo. Ayuda, Meli. Sí. Francel Isaías López, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias. Entonces, tenemos la primera, que es 1 más 20, por ciento, dividido al cuarto, con exponente 6. Y ustedes también dan cuenta de cómo realmente nos ayuda mucho. Aquí se planteó en forma descriptiva, pero aquí ya lo hacemos de una forma resumida, ¿verdad? Utilizando la forma, que es igual a 1 más 25, por ciento, dividido al 2, con exponente 3. Y nos favorece mucho, porque cuando estamos usando la calculadora, hay que ir poniendo cada uno de los datos. O, usted ya puede manejar su calculadora, pero lo puede hacer en forma directa, que también se puede. Solo que hay que tener cuidado en el momento de hacer la calculación. Y por último, vamos a multiplicar todos, todas las acciones decimales que nos dio, para multiplicarla por el valor del capital. Y aparece acá, que son 5.000 hexales por 1.34, 1.42, 1.35. Eso lo hago resumir. A la hora de hacerlo aquí, pues, entonces, hay dos formas de hacerlo. Una forma descriptiva, y ya sé que usted de aquí mismo puede usar toda la operación. Y nos da un valor acá de 12.935.71. Y siempre tener presente, ¿qué? Me están preguntando. Dice que al establecer el valor que ha recibido el día de hoy, que canceló la cuenta. No vayan a pensar, no vayan a pensar que este, que establecer el valor hoy es un principal. No. Dice, hoy se retiró, porque hace 4.5 de años, se vino realizando esta forma de calcular los intereses, ¿verdad? Y al final, vamos a retirar. Por eso es que nos vamos en función del monto. Pregunta, ¿y cuándo sé qué es principal o cuándo sé qué es monto? Pues, desde el principio, cuando te leas, le van a decir qué es. ¿Verdad? Y entonces, aquí, por ejemplo, dice, se depositaron 5.000 quetzales. Pero yo quiero saber hoy, que ya pasaron esos 4.5 años, ¿cuánto retiré? De los 5.000 quetzales, yo retiré 12.935. Hay uno. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? ¿O explicación que les gustaría que repitieran? Toda vez que, yo repito, esta fórmula, hay que hacerla. Hay que tenerla presente, ¿verdad? ¿Cuándo se usa? Pues, para casos especiales. Cuando cambia la casa, cuando cambian los tiempos, ¿verdad? O el tiempo. Y también tenemos, al final, la frecuencia. ¿Seguimos si ya no hay más preguntas? Sí, no me aparecen manitas levantadas, licenciado, y tampoco mensajes. Continuamos. Vamos con el número 8. Sí. Un inversionista necesita saber cuál es el valor que tendría que depositar el día de hoy para lograr disponer al cabo de 20 años. 100,000 quetzales. Sí, se sabe que la institución donde realizará el depósito le pagará durante los primeros cuatro años el 9% anual de interés capitalizable mensualmente. Durante los siguientes ocho años se acreditará el 12% anual con capitalizaciones cada tres meses y durante el resto del tiempo aumentará en dos puntos porcentuales con respecto a la última tasa y será capitalizable cada 12 meses. Muy bien, gracias. Aquí, entonces, ya viene esta parte del ordenamiento de los datos. ¿Cómo lo hemos venido trabajando, verdad? En este caso, dice que primero son cuatro años, luego ocho años y otros ocho. Al sumar todo, nos da 20 o 20 años que está establecido, ¿verdad? Solo que en ese caso tenemos que en los primeros cuatro años la tasa de interés fue el 9% con capitalizaciones mensuales. Y también tenemos acá en la segunda, si el 8%, perdón, si en los ocho años, el 12% y con capitalizaciones trimestradas. Y el último componente que es los últimos ocho años, una tasa del 14% capitalizable. Y eso es otra cosa cuando ustedes vayan a leer el programa capitalizable cada 12 meses. En la anterior dice mensual. Y si es cada 12 meses, no vayan a confundir. Una cosa es capitalización mensual y otra cada 12 meses. Cada 12 meses es un año. Son formas de, como lo dije desde el principio, verdad, es una lógica que se hace a través de una redacción y que tenemos que ser amplio para entender. Porque en algunos casos nos podemos confundir. En lugar de poner uno, vamos a poner 12 y ahí sí. Eso pasa. Entonces vamos a sustituir las formas que ya habíamos explicado con anterioridad. Son las formas, estas se llaman fórmulas componentes del mundo. Y aquí entonces tenemos que el principal es igual a 100.000, 1 más 0, perdón, 1 más el 9% dividido 12 con exponente 48 menos 48. Entonces el que ahora es principal y los exponentes son negativos. Y entonces tenemos que multiplicar 4 por 12 me da los 48 que son los exponentes que están acá elevados. En el segundo dice que es 1 más el 12% dividido por 4 porque es que me está en la frecuencia. Con exponente 32 voy a multiplicar 8 por 4. Y la última que tenemos acá es 1 más el 14% dividido por 1 porque la capitalización es cada 12 meses con exponente 8. Al multiplicar 8 por 1 sigue siendo 8. Entonces ahora nos vamos a la parte de, esto se llama desarrollar la fórmula. Al desarrollar la fórmula tenemos que es igual a 1 más el 9% dividido por 12 con exponente 48 negativo. Y le damos entre, siguiente. Y el siguiente valor es 1 más el 12% capitalizado industrialmente con exponente 32 negativo. Y el último que tenemos acá es el 1 más el 12% dividido por 1 con exponente negativo 8. Debo multiplicar 8 por 1. Y ahí tenemos la parte para sacar el valor del depositado. El valor hoy en principal es el 1.000 por lo que estaba dentro de los paréntesis. Es lo último que se hace, ¿verdad? Primero lo salimos en los paréntesis y al final podemos multiplicar todo. Y ahí nos da un valor de 9.510. Me quedo ahí, no sé si hay preguntas. Solo es de familiarizarse. Ahorita estamos viendo las fórmulas del lado del monte y del valor actual. Hola, ¿tiene duda? Por favor, levante su mano digital. No me aparecen manos levantadas, licenciado. Hoy vinieron bien presentes los que me han leído. Entonces, nos hablamos con el 9. Sí. Mi copia RL otorgó a un asociado un préstamo por 100.000 quetzales a pagar en 10 años, cobrándole la tasa de interés competitiva del 12% de interés anual capitalizable bimestralmente durante 5 años. Y por los 5 años restantes le incrementó el 13% capitalizable cada 4 meses. ¿Qué cantidad de interés pagó el asociado al final del plazo del crédito concedido? Bien, estos son casos bien, bien bonitos en relación que se da en la práctica. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí pues si inventamos un número de una cooperativa, pero un nombre de la cooperativa, pero ustedes conocen que hay, por ejemplo, la UPA, MICOPE, bueno, y otras que son, a veces se llaman entidades financieras no gubernamentales. Esas ONG, pues tienen algunos beneficios. Lo único que sí está establecido dentro tanto de la ley del impuesto de la renta como del impuesto a valor agregado es que las organizaciones no gubernamentales dentro del sistema operativo que tiene financiero, ellos no pueden emitir una factura. Pero, si hay una operación de terceros, es decir, entre socios no, pero de no socios. Entonces, ellos tienen tasas de interés preferenciales para sus socios. Y usted puede ir a cualquiera de estas cooperativas y sacar un préstamo, ¿no? Y se va a dar cuenta ahí que le dicen, bueno, miren, la tasa bancaria, un ejemplo, está al 16%, pero nosotros, a manera de que ustedes sean parte de nuestra cooperativa al final, el gancho es parte del préstamo que van a hacer, dejarlo depositado como una cuenta de oro. Y entonces, al final, se vuelve un socio, ¿verdad? Pero el socio, porque ellos quieren un beneficio, un beneficio tanto fiscal como financiero. Bueno, pues, estos son los casos especiales de las cooperativas, en donde las transacciones con terceros, sí, pueden, ahí sí, como repito, para los socios es una tasa preferencial. Para los no socios, puede ser una tasa competitiva en el sistema financiero. Entonces, como lo que necesitan un préstamo y van a dar un préstamo de 100 mil quetzales a cinco años con una tasa del 12% capitalizable cada cuatro meses. ¿Qué cantidad de intereses? ¿Qué cantidad de intereses? Ok. Entonces, aquí dice, 13%, perdón, 12% de intereses capitalizables te mostrará al menos. Y bimestralmente, entonces, contamos cuántos bimestras tiene el año, ¿verdad? Y vamos a encontrar, tenemos seis bimestras. Para la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula del interés. Aquí es donde me hicieron una pregunta relacionada a cuándo voy a usar la fórmula del interés y cuándo voy a usar la fórmula del interés cuando en este problema se le dice qué cantidad de intereses pagó. O sea, ahí es especial, ahí es de los intereses. Pero si nos vamos a la fórmula del interés, a la fórmula derivada del monto no va a decir intereses, ¿verdad? Porque sí va a ser intereses, pero ya no va a ser más por el término de interés impuesto, sino va a ser la fórmula derivada del monto. En este caso, si me están preguntando cuál es la tasa de interés en la fórmula derivada del monto, entonces es jota, ya no es i, que quede claro. Entonces, ¿cuándo es? Estoy buscando el, en este caso la tasa, perdón, los intereses que al final pagó, ya es a través de la fórmula del interés. Y esa es igual a P, entre pochetes y paréntesis, uno más corta partido m, elevado a m, m menos uno. Hay que tener cuidado, porque si no le pongo en menos uno, la respuesta puede variar. Y aquí dice algo especial. No sé directamente, como que yo lo voy a operar en forma resumida. Y para que me dé el valor de los ochenta y mil quetzales. ¿Qué es esta parte que está? Acá, con una casa de interés. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá, como yo lo hice directamente, para acá, para acá, para acá, para acá. Vamos a poner los cien mil. Un asterisco. Un paréntesis. Doble paréntesis, ¿verdad? Uno más. La casa de interés, doce por cien. Dividido. Divido seis. Cierro el primer paréntesis. Y le debo a. A multiplicar. N por M, que es cinco por seis. Paz treinta. Y, ahí sí. No veía bien. Si no le resto el menos uno, me da ocha después. Me falta restarle el menos uno. No veía bien. No veía bien. Y, ahí sí. y ya nos queda entonces la fórmula compuesta de 81.136 ahora nos vamos a ir a los otros 5 años ¿verdad? son 10 años, esto se hace por separado en este caso estamos buscando interés de cada 5 años son los 100.500 solo que cambió la tasa y con una frecuencia de en este caso es capitalizada de cada 4 meses y después hacemos lo mismo, tenemos aquí la misma fórmula que tenemos como el valor el siguiente es igual a 1 más el 13% dividido 4 con exponente 15 en donde yo multipliqué m que es 5 y m que es 3 5 por 3 da 15 y es menos, luego ya tengo mi componente en este caso y lo multiplico el factor por 100.000 y eso me da un valor de para los primeros 5 años 80.000 para cuando cambió la tasa para el siguiente va a ser 166.000 y ya tenemos entonces la estimatoria de estos dos cada 5 años son 240.000 seguimos con el mismo alguna pregunta alguna duda y repito ojos con estos ejercicios los recomiendo siempre siempre los analicen los hagan porque son los problemas que se utilizan continuamos cuando en el plazo de la operación se incluye periodo completo de capitalización y fracción de periodo de capitalización sí puede subir un poquito el contenido por favor gracias ahí gracias una persona de 25 y un cuarto de años de edad realiza un depósito por la cantidad de mil que chales el día de hoy en una institución que le acredita y acreditara el 11% de interés capitalizable tres veces en el año desea establecer de qué valor podrá disponer cuando cumpla 50 años de edad si existe fracción de periodo de capitalización utilizar el tipo de interés aplicable cada para cada periodo perdón interés compuesto e interés simple bien como dice el subtítulo verdad cuando dentro del plazo el plazo de la operación incluye periodo completo de capitalización y fracción y con una modalidad verdad aquí dice una persona de 25 un cuarto de año tiene 25 años cumplidos pero tiene todavía verdad no ha llegado a 26 años pero en ese periodo que le falte para cumplir los 26 años es donde nosotros vamos a entender que este es un caso especial de que dentro del plazo hay un periodo completo y un periodo pasionario como hacemos para esto primero vamos a cerrarlo acá la fórmula del componente va a ser la siguiente no está en su punto hay que hacerlo pero si tenemos tasa efectiva el componente es interés compuesto cuando aquí está en función del monto nosotros tenemos un principal uno nosotros partido n elevado a m m perdón m 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 les paga la facción porque en el momentito que le diga a usted en el examen si existe periodo de capitalización ahí desde ahí ya le está diciendo que usted tiene que usar la tasa efectiva o lo que llamamos en la comúnmente interés simple recordemos cuál es el componente cuando empezamos la clase en la media número tres explicamos la diferencia entre interés simple interés compuesto y cómo es que será esto dentro de los plazos igual aquí sería una fracción ahora bien de dónde me salió veinticuatro ocho dividido doce quién me ayuda a descifrar si aquí dice que veinticinco un cuarto a ver escucho opiniones análisis precisamente porque esto es lo que nos va a hacer nosotros a la hora del examen del análisis que me ayuda a decirle bueno si son veinticinco un cuarto porque tiene veinticuatro ocho doce años no sería el tiempo que le falta para cumplir los cincuenta o sea tenemos el un cuarto del año son cuánto son tres meses y qué le hace falta un cuarto es igual a cuatro meses oye por qué porque se va a dividir el año ¿verdad? hay un cuarto que es igual a cero punto veinticinco ¿verdad? y lo puede multiplicar por veinticinco porque no puede dar esa parte por excluyente de la fracción a ver perdón me interrumpí sígame con su análisis que vamos bien es que yo sí lo lo interpreté o sea que esos veinticuatro son los los años que le harían falta así es porque él hoy 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 tiene veinticinco un cuarto y le falta para completar los cincuenta como usted dijo este análisis excelente digamos con la interpretación del problema señorita que nos ayudó en ese sentido ay no yo lo escucho porque no puedo hablar mucho ahorita tengo que interpretar bien todo esto bueno entonces tenemos la fórmula siempre compuesta solo que a usted le dice claramente y desde ese momentito ya vayan anotando ustedes que la fracción de periodo no completo es la tasa efectiva o también el interés simple igual en el interés compuesto tenemos que p es igual a uno más j partido de m elevado a m menos n y la fracción de periodo es interés simple o tasa efectiva es uno más n n es el tiempo más c entonces ya puedo hacer la otra parte que decía la compañerita lo que hizo fue interpretar que le faltan veinticuatro ocho doceavos pero la fracción es un doceavo o sea es un un periodo de cuatro 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 meses ¿verdad? entonces perdón aquí es es tres tres serias de necesidad y la tasa de interés es el once por ciento no cambia la tasa entonces ya tengo la parte para poder explicarme aquí es que tengo los mil quetzales ¿no? se lo voy a multiplicar por uno más corta partido un mil y podemos hacerlo ¿verdad? para que ustedes vean como voy a sacar esa parte traccionaria bueno igual tengo uno paréntesis uno más j ¿cuánto yo? otro con ciento dividido tres dejamos el exponente si le ponemos un exponente ¿cuál es el exponente que nos falta? m por m m es tres y m es veinticuatro ocho dos a por la otra fracción no voy a tener el exponente entonces m es tres por m es tres tres por ¿cuál es el exponente? ¿Cuándo es 8 dividido por 12? 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 101, 106, 106. ¿Quién me saca este valor? ¿Cuál va a ser el exponente? ¿Cuál va a ser la fracción que le dio? 48. Para que le diga 48, ¿qué multiplicó es? 24.66. ¿Qué es el número? ¿Cuál va a ser 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 el número? Me falta sacar el 14.3 A ver cuánto es ¿Dónde salió ese? 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 ¿Dónde salió? ¿Dónde salió ese? ¿Dónde salió ese? ¡Dónde salió esta? Estoy pendiente que alguien ayude a hacer este problema. ¿Cómo saqué el valor? Perdido. Gracias. 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 La interpretación de este para sacar primero esa parte que tenemos ahí es que vamos a multiplicar, como este es un problema de ahí sí que de conversión de quebrados, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es primero dividir 8 entre 2, que es la parte fraccionaria que me da 6.6, luego eso lo voy a multiplicar por 3 porque dice que es m, m por m, y eso a la hora de hacer la parte de la fórmula. Me va a quedar 1 más 0.11 dividido 3, sacó un exponente de 73, 9, 9, 9, 8. A la hora de hacer esa parte que está ahí, nos queda 14 puntos, que lo que está acá, ¿verdad? Y luego este que ya lo habíamos sacado, que es esta parte de acá, ¿verdad? Que es 1 más 12 dividido, 1 dividido 12 por 11 porque aquí es casa de interés 5, ¿verdad? Y a la hora de hacer la multiplicación, ¿verdad? Entonces denominar esto igual a los que tenemos acá, por el factor que sacamos, por el otro factor de interés 5. Y ya nos queda acá, ¿verdad? Vamos a hacer el factor de interés 5. voy a hacer la multiplicación de los valores de la fórmula 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 de la fórmula